Poquito a poco, entre los dos, una corriente que nos esborda y no contenemos Ni tú ni yo, ya todos notan, cuando nos vemos que yo te presto más atención Es el momento, o fuera o dentro, no hay otra forma, seguir o adiós Jamás pensamos, queríamos daño, no somos libres, es un error Más quien le pone puertas al campo, y quien le dice que no al amor Si tú te atreves por mi vida, ¿en qué te sigo? Si tú me olvidas, te prometo que te olvido Después de todo, solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas, que jamás podrían cerrar Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso Amar contigo, a soñarte, a que me sueñes Que al fin y al cabo, más que a nadie nos amamos Son pasiones ya tan fuertes, que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves Es el momento, o fuera o dentro, no hay otra forma Seguir o adiós Jamás pensamos, que haríamos daño, no somos libres, es un error Más quien le pone puertas al campo, y quien le dice que no al amor Si tú te atreves por mi vida, ¿en qué te sigo? Si tú me olvidas, te prometo que te olvido Después de todo, solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas, que jamás podrían cerrar Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso Amar contigo, a soñarte, a que me sueñes Que al fin y al cabo, más que a nadie nos amamos Son pasiones ya tan fuertes, que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves Si tú te atreves Gracias